...dejar de visitar, sea de Altagracia o no, tienen que visitar esas cabañas maravillosas, tierras bajas, una pileta, un ambiente familiar maravilloso. Han sido siete días, ocho, y no sé si no me quedo. Quédate, quedate, Coqui, te hacemos la ciudadanía de Altagracia, te firmamos todo y te quedás acá, Vivi. Quiero la llave de la ciudad, una llave. No sé si de la ciudad, pero de algún hombre, de su casa. Con todo lo que ha hecho se la merece, mirá. Sí, ha rimado también, Coqui. Capaz que algún soltero me da la llave de su casa, no sé. Mirá, 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 no digas, mirá, mirá acá, mirá, mirá allá. Mirá, pueden ir por el lado derecho. ¿La viste? ¿Llegó? No la vi, me prometiste que la iba a ver. Pero te llevé y te quedaste ahí firmando autógrafos. La están esperando las chicas, ya. Ah, ahora sí hay carteles. Ahí están los carteles. A ver, nos vemos. Jimena, te amamos. Uy, qué chiquito. Sofi, Consulara, Mara, Ana, Martú. Maru, Martú. Ahí está. Ya pusieron historia en Instagram, chicas, ¿sí? Sí. ¿Todavía no? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Arroba colectividades AG. El Instagram de Coqui Ramírez, ¿cuál es? Arroba Coqui Ramírez. Bien. Estamos poniendo... Ah, yo tengo que decir el Instagram. Y su Instagram. Tenía que decirlo ahí. Mariana Mongaud, como suena. Muy bien. ¿Y el suyo? Cristian Morecci, 1970. ¿Usted nació en el 70? No, sí, mucho después. El 70 es un número que me gusta. Muy bien. Estamos poniendo todo a punto, estamos esperando. Mirá, se va acercando. Tiene que estar todo divino para que llegue ella. Claro que sí, ya la están esperando. Vemos todo desde acá, ¿eh? Allá, los que están al final. A ver, a ver, a ver, mirá lo que es ese público. Arriba esas manos. Lo que es esta noche, querida Coqui. Mirá cómo se van acercando. Vayan largando el choripán ya, porque claro, están comiendo, pero se empieza a acercar la gente. La base ya está por explotar. Veo mucha gente ya tomando algo, más relajados. Claro, sábado de la noche, noche ideal, última noche de colectividades y ya están todos. Te digo más. Después de Jimena Varón, además, se viene la elección de la embajadora. Mientras ve aquí... No, no, perdón. Y también, perdón, Coqui, porque me iba a olvidar. Mal aspecto. Mal aspecto una banda de Altagracia que suena... No, de 10, de 20. Pensé que estaba hablando de nosotras, que teníamos mal aspecto. No, todo lo contrario. Y después, ojo, porque ahora se viene Jimena Varón, después se viene Mal aspecto, después la elección de la reina, pero eso no termina acá. No termina acá. Perdón. Nos quedamos todos bailando con un DJ. No. No, no, lo conozco, es amigo mío. ¿Ah, sí? Y Fede Flores. Claro que sí, a puro baile acá hasta la madrugada, 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 la mañana. A Fede Flores, perdón, Coqui, lo vi poner música en el Carnaval de Picara después de los tequis. Un genio. Ah, genial. Esperá, yo te digo algo. Yo empiezo, cuando venga Jimena a cantar ahora, que eso va a suceder ya en minutos, yo me pido un fernecito con coca y la disfruto. Bueno, anda pidiendo. Me voy a pedir el ferne, a ver. Lo van a pedir, lo van a pedir. Señoras, señores, el encuentro de colectividades de Altagracia la recibe a ella que hoy estuvo en esta ciudad disfrutando, compartiendo, publicando. Pensar que grabó su disco y al poco tiempo se ganó el premio Carlos Gardel. Ella cantaba desde chica, pero empezó a recibir el reconocimiento que se merecía. Vamos a darle este fuerte aplauso. Bienvenida, querida Jimena Barón.